y ok 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 hola panamá como están ya saben yo soy alfonso padilla vengo con un ser recalcado de producciones personales otra de padilla récords y bueno espero que lo sigan disfrutando ya saben estuvieron Diego Beltrán Alex Hoy y con ustedes alfonso padilla conectados el rey de la pista hace su aparición prepare your body for the best of the tribal house prepare your body for the best of the tribal house electro electro house music house music more than 15 years on the electronic scene más de 15 años en la escena electrónica and for you ladies and gentlemen alfonso padilla con ustedes alfonso padilla alfonso padilla con ustedes no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oiga. 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 Muchísimas gracias a toda la gente que está comentada. Recuerden, yo soy Alfonso Padilla. Están escuchando mucho de mis producciones musicales. Acompañada de otros DJs nacionales. Y bueno, espero que la estén pasando muy bien. Y sigan disfrutando de la buena música. Y sigan disfrutando de la vida con el poder del otro lado. A... 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 Y... A... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver. Gracias. Vamos a bailar. Gracias. Gracias.